Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y ya está nuestro siguiente invitado, el diputado de la Reunión Nacional, Diego Schalper. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches, diputado. Voy a partir por una pregunta simple, corta, pero que me sorprende, porque yo a usted lo conozco como un diputado oculto. Pero me llamó mucho la atención lo siguiente, la diputada Lorena Fríez propuso hace pocos días atrás un proyecto de ley para regular la remisión y recepción de informes antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales. Informar. Y sucede, el proyecto fue aprobado, 78 votos, toda la derecha votó en contra. Ahora, ¿cómo se explica que una cosa que tiene que ver con tratados que vinculan al Estado de Chile y en una materia tan sensible como los derechos humanos, ¿cómo se entiende que toda la derecha haya votado en contra sobre algo que debiese ser un cemento común? Mira, primero saludar a los que están en su casa. Se entiende por tres razones. La primera es porque esto pasa a comisión. Y yo tuve la oportunidad de hablar con la Lorena y explicarle que ese proyecto tiene dos problemas. Le aplica la misma categoría a los tratados vinculantes que a las resoluciones que emitan las comisiones que no son vinculantes. Entonces pone al mismo nivel dos cosas que no son iguales. Yo creo que eso hay que cambiarlo en la comisión. Lo segundo es que no es solamente un informe, es dedicar una sesión legislativa del Pleno de la Cámara de Diputados a abordar resoluciones de una comisión internacional. No, no, no solamente escuchar, a debatir sobre el contenido. Entonces, obviamente al final de lo que se trata, Alfredo, y yo se lo dije a la Lorena en buena, ustedes lo que quieren es instalar legítimamente una agenda que ustedes comparten con la vía de los informes de las comisiones. Como decir que todo aquel que no está de acuerdo con una comisión extranjera está, por decirlo así, en las antípolas de los derechos humanos. Yo creo que esa simplificación del debate fue una mala idea. Yo le dije, llevémoslo a la comisión, debatámoslo para que sea una sesión de la comisión y circuncribámoslo bien. Y yo espero que eso sea lo que pase, Alfredo, porque yo al menos en esa materia no tengo dominio. No, está bien. A mí me sorprendía nada más y era algo que me mantenía curioso. Una segunda pregunta, pero esto ya es más de fondo. Hace algunos días atrás, el ex candidato presidencial José Antonio Kast participó en esta suerte de cumbre mundial de la extrema derecha, organizada por Vox en Madrid, y por el solo hecho de participar en una cumbre extrema de derecha, en donde estaba presente a través de videoconferencia la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el mundo de Le Pen en Francia, en fin, el solo hecho de participar de esa cumbre, etiqueta al candidato Kast como una persona de extrema derecha. ¿Cómo interpreta usted eso? Porque participar en ciertas cumbres, en esta específicamente es evidente, no es algo inocuo, es decir, no de alguna manera. Definitivamente son marcas, sobre todo a personas que legítimamente quieren ser presidentes de Chile. ¿Cómo ve usted lo que ahí ocurrió? Mira, a mí me pasa que yo paralelamente a esa cumbre, me tocó participar en Berlín, en la cumbre de la CDU, que era una cosa totalmente distinta, porque el mensaje de la CDU era cómo construir una Europa más omnicomprensiva, cómo construir libertades con seguridad. Entonces, a ver, yo no puedo dar cuenta de las estrategias que pueda tomar el Partido Republicano. Yo lo que sí le puedo decir es que ese Chile, el Chile de la polarización, el Chile del enfrentamiento verbal, es un Chile que nos condena a un segundo gobierno de la izquierda. O sea, la única manera en que la izquierda adquiere un segundo aire es esa fórmula. Entonces, yo personalmente, obviamente no comulgo con esa estrategia. ¿Porque usted cree que el concentro de gas tiene techo? No solamente eso, Daniel, yo diría una cosa... A ver, Chile vivió por un proceso de polarización muy acentuado, donde ese tipo de oposiciones efectivamente tenían un asidero porque había muchísimos juegos. Pero yo creo que se ha ido quedando atrás. Yo creo que con el resultado del segundo plebiscito constitucional, el Chile de la polarización quedó atrás. Entonces, toda esa estrategia que pudo haber tenido el sentido en algún minuto, un proyecto más identitario, yo personalmente creo que hoy día no tiene espacio político. Pero, diputado, yendo a lo concreto, ¿usted cree o no está diciendo que tiene techo José Antonio Castro, como dijo Eberín Matei? O sea, yo creo que todos los proyectos políticos tienen techo y pasan por coyuntura. Pero un techo hoy día que le hace muy difícil lograr la presidencial. O sea, yo creo, y lo digo con arte de sinceridad, que es un proyecto legítimo, que tiene su espacio político, pero que en el Chile de hoy, que está buscando soluciones, yo no veo como algo así se acerca al 62%, que tiene que ser nuestro horizonte. Yo creo que más bien esa fórmula, como ya tenemos dos... ¿Es muy difícil que llegue a la moneda con ese tipo de discursos, José Antonio Castro? O sea, yo creo que al revés, yo creo que ese tipo de estrategia de la polarización le da un segundo aire a la izquierda para poder llegar por segunda vez al gobierno. Yo lo veo al revés, mire. Yo comentaba con alguno... Es que déjeme citarle a lo que dijo él hoy día en el Mercurio, en la entrevista a Nadia Cabello. Dice, no me sorprende lo que diga Chile Vamos, y que usted cae ahí, porque detrás de lo que puedan plantear hoy hay una motivación política. Ellos quieren diferenciarse los republicanos. Y respecto a lo del techo, dice, la verdad es que hemos roto todos los techos. Me ha tocado competir con Sebastián Piñera, con Sebastián Sichel, ha estado abajo, arriba, no sé qué más. Dice que son un proyecto muy, muy exitoso, que se ha validado frente a la opinión pública y que han roto todos los techos. Ah, sí. No, yo creo que él efectivamente responde a un momento, que fue el del Chile de la polarización. Yo creo que, por ejemplo, lo comentaba con alguno, yo creo que la frase del travestismo político es lejos el salvavidas más espectacular para los asesores de Gabriel Boric. Y quiero explicarles por qué, porque en el fondo, logra consolidar la base de apoyo de Gabriel Boric por oposición, a ese comentario, y además hace poner eso como primer tema de conversación y nos impide debatir, por ejemplo, de la pésima campaña de vacunación, de la pésima gestión en materia de educación. O sea, eso lo que hace al final es darle un segundo oír al gobierno. Entonces, ¿qué creo yo? Que nosotros desde Chile Vamos, más que seguir en esa dinámica, tenemos que proponerle al país un proyecto con vocación de mayoría. Pero como que no está diciendo que José Antonio Caso se quedó en el pasado. Yo lo que estoy diciendo es que esa tecla política puede haber tenido sentido en algún minuto, yo creo que hoy día esa tecla política le da un segundo aire a la izquierda. ¿Y cuánto plausible es algo que el mismo José Antonio Caso dice ahí, que es que proyecta o ve, digamos, o visualiza un gobierno de coalición, y uno ve que se está acabando una zanja entre los dos mundos, que va a ser muy difícil eso. ¿Cómo ve eso? ¿Usted se ve gobernando con ello? Gane quien gane. O sea, lo que pasa, mira, a mí las temporadas de Netflix siempre me gusta verlas en orden. Entonces esa es la temporada 2026, imagínense que vamos recién en la del 2024. Yo en la del 2024 he postulado una cosa que se llama unidad por el cambio. Que es que aquí lo que tenemos que ser capaces de entender es que el 62% se construyó con una lógica de recházala por una mejor. Todos detrás de un objetivo común constructivo. ¿Cómo nos vamos a ser capaces? Entendiendo el desastre en el que nos tiene sumido este gobierno. Que tenemos que ponernos de acuerdo en una unidad por el cambio. Con ciertos consensos de ideas comunes. Ojalá todos de acuerdo en que el malestar social en Chile es un problema, y ahí efectivamente vamos a tener algunos matices. Y finalmente, Mónica, ya que usted me mira como con cara de sorpresa, es que seamos capaces de construir lo que construimos en el Senado. Lo que usted dice, lo que tiene un problema, dice unidad por el cambio, y no se ven, como dice Daniel, no se ven muy unidos. O sea, yo sé que las temporadas hay que verlas. Todavía estamos a tiempo de corregir. Yo sé que las temporadas se ven por año, pero se lo planteo por lo siguiente. Uno de los problemas que tiene este gobierno es que tiene dos culturas políticas muy distintas que están todo el tiempo, todo el tiempo friccionadas, y eso es lo que realiza el gobierno. Entonces, más allá de que faltan hartas temporadas, yo creo que en política hay que mirar hacia adelante, uno como que vislumbra ese tipo de dificultades también en el futuro. Mire, yo quizá me cuesta un poco decirle lo que voy a decir, pero se va a decir tal cual. Para mi generación, el hito del 2022, yo creo que tiene la fuerza emocional, que tuvo en su minuto para otro mundo, que ante el dilema gobierno autoritario, gobierno democrático, estuvo dispuesto a postergar diferencias que parecían irreconciliables para construir algo que se llamó la concertación. Yo de verdad creo que el 2022 enfrentamos una izquierda autoritaria que quería imponer un modelo absolutamente ajeno a la historia de Chile, que el presidente Frey, por lo demás, calificó de una dictadura de facto. Y por lo tanto, a mí me parece que para mi generación, entender que hay que postergar esas diferencias para construir una alternativa de cambio frente a esa izquierda autoritaria es una prioridad fundamental. Está bien, entiendo. Estamos en democracia, no ha hecho una dictadura, hice la prevención, hice la prevención, hice la prevención, y obvio mi generación, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, yo creo que todos, y en esto los actores políticos tienen siempre tiempo para tomar decisiones difíciles, todos tienen que postergar su legítima diferencia. ¿Y con quién está más cerca, cree usted, de esa unidad por el cambio? ¿Usted cree que están más cerca de amarillos, slats, demócratas, o de republicanos? Es que para la unidad por el cambio necesitamos a las dos patitas. Ya, pero ¿de quién está más cerca hoy día? O sea, yo personalmente creo que en ciertos temas, yo me siento muy cerca de republicano. Por ejemplo, sí, hay proyectos de ley que yo he construido con algunos colegas republicanos en cosas que a mí me parecen importantes, como impulsar las tasas de natalidad, como fortalecer los núcleos de familia, y ahí tengo cierta similitud. Entonces, ¿el liderazgo republicano de dónde se produce la diferencia? No, 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 usted me hacía una pregunta, que cómo uno construye unidad. No, no, yo le pongo aquí, mi pregunta fue de quién está más cerca. No, en algunas materias yo me siento muy cerca de republicano, y creo que hay algunas materias en las cuales nosotros tenemos que tomar nota de por qué republicano ha crecido como ha crecido. Por ejemplo, yo creo que nuestra manera de abordar el tema de seguridad tiene que tomar en cuenta que hoy día el miedo es de tal entidad que se requiere en postura firme, pero obviamente yo no me siento parte de un tono y una manera de hacer política que, de nuevo, revive el Chile a la polarización, y en el Chile a la polarización Gabriel Boric se ha con un 56%. O sea, en el fondo, en ese Chile es la única manera en como la izquierda, me parece a mí, puede revivir. Hay un punto ahí que tú estás señalando que es interesante, que es, a ver, la posibilidad de que la definición de alianza sea, en la centro derecha, sea estar o no estar con los republicanos. Tu partido Renovación Nacional tomó decisión al respecto, ¿tú crees que la UDI no va a tener ningún problema en hacer alianza con el republicano? ¿Los amarillos, como decían, y los demócratas van a tener algún problema en hacerlo? Porque hablemos de cosas concretas. Si es que no se llega con una alianza relativamente grande en la oposición, puede pasar exactamente lo que tú estás, de alguna manera, prediciendo y que vuelva a ganar la coalición gobernante. Mira, yo lo que tengo claro, Fernando, es que 62% es más que 44%. Sí. Ese número es más. Pero ese número fue. Está bien. ¿Pero qué nos llevó para allá? Ser capaces de postergar aquello que nos dividía y buscar aquello que nos unía, distinguiendo lo conceptual de lo táctico. Yo no aspiro a que liderazgos que representan a mundos de centro-izquierda y otros que representan a sectores más ortodoxos de derecha, por ponerlo de alguna manera, tengan consensos doctrinarios, sino que vean un desafío táctico común en impedir el avance de la izquierda autoritaria en Chile. Y que a partir de ahí, cada temporada de a una, la temporada municipal, candidato único en cada una de las comunas del país. Periodo parlamentario, competencia total. Y en materia presidencial, ojalá una gran primaria. ¿De qué autoritaria? ¿Cuál es, en este caso? Es decir, eso supongo que no está incorporado, tal vez sí, eso sería democrático. Bueno, el apellido lo ayuda. No, yo la verdad que para mí la izquierda autoritaria es una izquierda que quiso eliminar el Senado en Chile, que quiso terminar con un concepto básico para mí, el pluralismo jurídico, lo que hacía era terminar con la unidad del poder judicial, o sea, la plurinacionalidad. O sea, ese proyecto constitucional... Mira, quizás, Alfredo, a mí me impacta demasiado una frase que me decía mi abuelo. Mi abuelo me decía, para conocer a alguien, dale poder. Y cuando la izquierda tuvo poder en Chile, quiso imponer una refundación constitucional, quiso imponer un proyecto de un nivel de falta de concepción democrática total. Y, por lo tanto, yo creo que ese horizonte todavía sigue ahí. Bueno, ¿y cómo se explica entonces el segundo rechazo? Bueno, a ver, usted sabe que yo participé... De nuevo, dale poder a alguien que lo haga. Dale poder a alguien y después te veo. Exactamente. Vamos de poco, vamos de poco. Mira, yo participé del acuerdo por Chile porque nuestra convicción era que recházala por una mejor suponía comprometer la palabra posterior. Lo hicimos. Aunque se nos criticó mucho, hicimos las bases. Ustedes que la izquierda después eran los jefes de campaña, las bases ya. Hicimos unas bases. Hicimos la comisión técnica. Nos criticaron que era poco democrática. Después la izquierda, jefe de campaña, la comisión técnica. Ya, logramos finalmente el Consejo Constitucional. Y ahí, la verdad es que no anticipamos que un partido pudiera tener el quórum para poder establecer. Yo quiero ser súper responsable de lo que voy a decir. Nos faltó coraje como Chile Vamos para poder empujar una cosa que pudiera alcanzar el 62%. O sea, a ustedes les faltó coraje, ¿ustedes creen que podrían haber pactado al menos con parte del socialismo democrático y haber construido algo entre ustedes? No, no, yo creo que... A ver, también al socialismo democrático les faltó coraje. Sí, pero yo le estoy preguntando a usted. No, en lo que a mí respecta, yo creo que Chile Vamos debe haber sido más consistente en empujar con más fuerza todavía el haber logrado un texto que hubiese concitado más voluntario. ¿Por eso? ¿Pero con quién? ¿Con quién? No, con todos aquellos que hubieran querido concurrir. ¿Está mirando a la derecha o a la izquierda? No, no, yo estoy mirando a todo aquel que hubiera querido concurrir. Lo que pasa es que aquí lo que no se dice es lo suficiente es que la izquierda tampoco puso mucho de su parte. Yo participé en algunas conversaciones y los expertos de la izquierda eran buenazos para decir algo, pero después por atrás no ser muy contributivos. Perdón por llamarlo a la derecha chica, pero ya que le menciono usted. La negociación municipal. Uno tiene la sensación de que se ha avanzado, de que Chile Vamos ha avanzado, pero quedan nudos que llaman la atención que todavía no se resuelven. La comuna emblemática de Viña estaba al paraíso. Pablo Longueira dijo hace un par de meses que había que poner a alguien fuerte en Maipú porque allá hay un candidato en Cierna y por tanto un mínimo de visión conduce a decir hay que poner a alguien fuerte para no regalar esa elección. ¿Cómo evalúa usted la situación o la expectativa de la derecha frente a esta elección donde se juega mucho? Porque esto yo lo he dicho muchas veces, pero el estado anímico de esa noche va a determinar el ciclo que viene después. Totalmente. Y yo no creo que la derecha lo tenga completamente asegurado. Yo creo que esa noche es fundamental y que la elección municipal es fundamental porque si creemos en un Chile desde las comunas, obviamente para nosotros el tema comunal es clave. A ver, para mí primero, Daniel, decirte que como exsecretario general siempre es difícil juzgar cómo se llevan adelante las negociaciones. Uno. Dos. También tiene experiencia. Está bien, está bien. Hay varios partidos. Era más fácil antes porque eran menos partidos. Ahora, dicho eso, yo creo que estamos tarde. Yo creo que ya es el momento para empezar a dar cierta certeza y para entender que hay ciertas comunas emblemáticas en las que no nos podemos permitir no llevar un candidato competitivo. ¿En Viña hay que apoyar a Poduje? ¿Perdón? ¿En Viña hay que apoyar a Poduje? Yo soy más pragmático que eso. Hay que apoyar al más competitivo. ¿Y si el más competitivo va a Poduje? De todas maneras. ¿Y en Maipú algo iba a decir? Pero espérese, lo que pasa con Viña es que hay un concejal, concejal Williams, de Renovación Nacional que también es muy competitivo. Entonces, ¿por qué las directivas no dicen, mire, estamos a dos meses de la inscripción, tenemos todo el mes de junio, desplieguense y al final de julio, hace más junio, hace un encuentro. ¿Qué pasa si Iván Poduje ya no está disponible para eso? Bueno, yo creo que Iván en eso también tiene que... A ver, yo entiendo lo que le ha pasado a Iván Poduje. Iván Poduje tiene un liderazgo que ha ido construyendo a nivel de la ciudadanía muy destacado y creo que en eso Chile Vamos tiene que empatizar para generar las condiciones de que el más competitivo vaya. Y en Maipú, Daniel, ya que usted lo menciona, yo creo que nosotros tenemos que llevar a un alcalde muy competitivo en Maipú. Porque lo que no puede pasar... Bueno, hay algunos que si uno lo menciona, los quema. Yo he planteado algunos en la interna, pero creo que tienen que ser algunos que han tenido figuración pública, que han sido ministros de Estado, que combatieron la pandemia. ¿Y qué tanto, Diego... Ponte que Mañanitz, ponte que... No, no, no sé. ¿Qué tanto queda dando vuelta en Maipú el fenómeno de Catibarrida? Y que eso puede... Bueno, claro que queda dando vuelta, pero usted puede marcar una alternativa de nuestro sector que de alguna manera diga, mire, yo obviamente que me tengo que hacer cargo de lo que puede haber pasado, pero tengo claro que cuando hay una investigación en marcha se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias y cuál es la responsabilidad. Mi tarea es como proyecto desde el futuro. ¿Qué viabilidad hay de que la derecha pueda tomar Maipú si es que tú tienes todavía toda la gente pensando en la última persona derecha que estuvo acá? Sí. Está casi presa. O sea, yo creo que tú tienes que poner por lo mismo a alguien en Maipú extremadamente probado y yo creo que haber administrado muy bien la pandemia es una muy buena manera de participar. Bueno, ahí tiene usted dos nombres que podrían ser buenos. Mañanitz o el doctor París. Yo creo que son... Está Paula Laza, yo no sé lo que está pensando aquí. Hay varios nombres, hay varios nombres, pero lo que sí le diría yo a las directivas de los partidos no nos podemos permitir... Ya, pero es que usted acaba de decir algo en la investigación. Que el alcalde Maipú no tenga una competencia competitiva. ¿Por qué no se lo pueden permitir? Porque creo que eso es dejarle en bandeja a una comuna extremadamente importante. Y no quizás a la región metropolitana... Pero también porque están pensando en la presidencia. No, no, no. Cada capítulo da uno modica. No, para nada. Pero es un poco... Y lo otro, si usted está hablando que el tema de la probidad es importante, ¿qué opina usted respecto a la posible candidatura por renovación nacional del ex intendente Guevara? Pablo Macaya, presidente de la UDI, dijo que él esperaría que no fuera candidato. El diputado Alessandri desde la UDI dijo que esperaría que no fuera candidato por Chile. Vamos. ¿Usted qué dice? Mire, yo en lo personal fuimos muy promotores dentro del partido que todos los candidatos tuvieran una situación extremadamente proba y clara en materia de cualquier tipo de esta naturaleza. Y por lo tanto, yo en lo personal creo que hay que buscar que todos los candidatos cumplan ese estándar. Entonces, ¿esperaría que no fuera candidato Guevara? Esa es una decisión que tiene que tomar la mesa del partido. No, es súper preocupiñosa. No, es que mire, yo una cosa que practiqué mucho cuando fui secretario general era que intentaba que las decisiones que tenían que ver con la mesa las tomaba la mesa, las decisiones que tomaba la bancada las tomaba la bancada, pues sabe lo que pasa que si no el desorden es total. Bueno, no siempre mantuvieron cuando fueron directivas estándar, por ejemplo, con Velázquez, que lo llevaron de candidato a senador. Bueno, obviamente... Y había tenido condena por tema de corrupción. Sí, sí, pero mire... Y lo llevaron de candidato a senador. Sí, mire, yo me atrevería a decir a esta altura que lo de Velázquez puede ser un error. Diputado. Me gustaría interpretar toda esta conversación sobre las dificultades que tiene Chile Vamos para resolver ciertos nudos en la negociación municipal, que también lo tiene, para ser franco, el oficialismo. A mí lo que me... Voy a decirlo derechamente. Me asombra en esta discusión. Es algo así como que la política de partido y la política parlamentaria se encierran en una burbuja en donde presumen que los chilenos están muy atentos, muy interesados y experimentan el mismo fervor que los dirigentes de partido y los parlamentarios están ellos mismos experimentando. Bueno, la última encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, excelente encuesta, dicho sea de paso, reflejó algo terrible. Yo nunca había visto en ninguna parte del mundo números de esta magnitud. El 1% de los chilenos tiene confianza en los partidos políticos y el 1% de los chilenos tiene confianza en el Parlamento. Y sucede, al escucharlo, pero no es una cosa personal, pero al escucharlo da la impresión de que la conducta colectiva de la política tiene un nivel de desconexión que es brutal y que no se resuelve, se ensancha cada vez más. ¿Cómo ve eso? Mira, tu reflexión me trae a la mente algo que profundizo aquí, que tiene que ver con cómo las elites, porque no es solamente un problema de la elite política, y he hecho Carlos Peña en su libro Repensar el Malestar, le di un pasaje bastante amplio a esto. ¿Cómo las elites cosmopolitas, o sea, hoy día desconectadas, no solamente de lo local, sino también de lo nacional, son capaces de empatizar con, por decirlo así, las preocupaciones, las demandas, los malestares cotidianos? Y obviamente este es un problema. Es un problema porque al final la gracia de la política es cómo es capaz de anticipar y catalizar el malestar social para darle una solución. Y yo creo, porque yo tengo que hablar de mi sector político, obviamente no, de otros hablarán de la izquierda y la centroizquierda. Yo creo que nosotros tenemos una deuda pendiente con hacer un buen análisis de lo que pasó el año 2019 en materia de malestar social. Yo creo que a veces está esta tentación de creer que esto fue una especie de inseminación artificial extranjera, que algo de eso hubo, hubo violencia, pero a ver, que marchen tres millones de personas. Obviamente no se explica por alguna intromisión de alguien en particular. Entonces, yo creo que en mi sector político, pensando en cómo reconectamos con ese 62% con las mayorías, tenemos que hacernos cargo de una suerte de negacionismo que al rato hay respecto del malestar social y cómo somos capaces de empatizar que si vamos a hablar de libertad no nos puede ser indiferente, que no es libre escoger su colegio, el que no tiene cómo pagarlo, o que no es libre de ser arquitecto de su propia vida, el que vive una enfermedad crónica y no encuentra solución. Bueno, efectivamente yo me encarno mucho a él y a la CDU también, pero a lo que voy, esta lógica de la libertad con seguridad tiene que ser un tema para nosotros. Mire, y lo digo sin ánimo de polemizar con nadie, pero cuando usted en el gobierno del presidente Piñera veía que la red de clase media protegida era un tema central, yo creo que parte de custodiar bien los legados es hacerse estas preguntas. ¿Tuvimos una red de clase media protegida realmente bien construida o fue solamente una página web que numeraba las distintas legítimas iniciativas que existen en el Estado? Entonces, si nosotros queremos, yo hablo por la derecha, conectar con esas mayorías, yo tengo claro, Alfredo, que tenemos que hacer un diagnóstico distinto del malestar social en Chile. ¿Tiene candidato presidencial Renoso Nacional? ¿Lo llevo nuevo a la temporada 2000? 25. O Evelyn Matei tiene toda la cara, eso es lo que uno ve desde lejos, pero tiene toda la cara de ser la candidata del partido. Yo creo que Evelyn Matei tiene que tener un rol estelar en la campaña municipal, yo creo que sería un error sin cuncribirla a un partido político, sino que tenemos que abrirla a todos los candidatos y yo creo que Renovación Nacional como partido democrático va a escoger a su candidato presidencial del año 2025 en su consejo general. Respecto a los desafíos que acaba de mencionar, ¿le parece que Evelyn Matei está capacitada, está a la altura de esos desafíos sociales, políticos, culturales? Yo creo que por lejos es la persona que más nos acerca al 62%. Parece ser su candidata, si no la de Renovación, entonces. Yo creo que ella logra algo bien difícil, Daniel. Experiencia, altos niveles de popularidad, o sea, conexión, a propósito de lo que preguntaba Alfredo, capacidad de interpretar a distintos mundos, y a mí me alegró mucho verla ayer liderando un proyecto político, porque yo la verdad que le tengo un poquito entre susto y reserva a que volvamos a caer en la tentación de hacer un recetario de políticas públicas... ...de supermercados. Claro, y no hacer un proyecto político. Y el Chile de las ciudades, o sea, de las comunas, perdón, se acerca bastante a un proyecto político. Yo creo que hay que ser más ambicioso que eso, pero yo, si le pudiera dar un consejo a la alcaldesa Matei, es que no sea candidata presidencial, sino que se atreva a liderar un proyecto político, que es más difícil, requiere más horas de diálogo. A estas alturas parece difícil que Renovación Nacional levante un nombre. Bueno, mire... ¿Tiene sentido desgastarse en eso? Si usted me hubiera preguntado que la elección presidencial del año 2019 iba a tener los protagonistas que tuvo el año 2018, yo creo que ni el más extraordinario... Hablamos de Fábio y Lavín. Claro, pues. Entonces, ahí tú te das cuenta que la política es muy... Se puede desgastar. ¿Hay riesgo de que se desgaste el liderazgo de Belín Matei? Yo voy a decir algo que quizás me va a traer cola, pero se desgasta si hace exactamente lo que a veces le aconsejan, que es no liderar un proyecto político. ¿Quién le aconseja? ¿Es a guardarse en el fondo, guardarse le desgasta? Yo creo que es un error no asumir que el Chile de hoy necesita una persona que lidere y que llene un vacío... ¿Por eso? ¿O sea, tratar de no aparecer en la escena pública? Yo tengo la sensación que algunos le aconsejan custodiarse demasiado en su alcaldesa. ¿Quién es? Pero sectores. No, yo me imagino que algunos entornos cercanos de la municipalidad le dicen, mire, ¿qué es usted como alcaldesa? No participe tanto en la discusión pública, no lidere la agenda. O sea, usted dice que arriesgue capital político. Yo creo que hoy día, como están los tiempos, lo que los chilenos esperan es una persona que lidere, que conduzca. Y creo que, ojo, ojo, para ser justo, yo creo que lo que hace ella ayer, lo que hace hoy día en la mañana, es precisamente eso, es atreverse a liderar y no guardarse. Déjame hacerte una pregunta directa respecto de una posibilidad. ¿Tú crees que Renovación Nacional, tu partido, tiene la generosidad suficiente como para dejar que Evelyn Matei encabece una carrera antes de ofrecer a alguien del propio partido? Es que yo creo que eso no le ayudaría a ella. Yo creo que hoy día tiene que ser la líder de un proyecto político. Y ese proyecto político tiene que decantar, si las cosas se dan, en que ella eventualmente sea la candidata presidencial de ese proyecto político. Pero transformar esto nuevamente en el matellismo, como fue en el pasado, el lavinismo, el piñerismo, es exactamente lo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué hace un partido como el tuyo, que es un partido potente históricamente y que ha presentado candidatos y ha tenido presidentes en la moneda, mira y básicamente dice si hace las cosas bien es Evelyn Matei nuestra candidata o presenta también candidatos? En la temporada 2024, hacer que ella cumple un rol estelar para apuntalar a nuestros candidatos, alcaldes, concejales y gobernadores, que he dicho sea de paso porque quiero comentar algo que se ha dicho respecto a la segunda vuelta de los gobernadores regionales, y en lo que respecta a la temporada 2025, cooperar con todo posible para tener un proyecto político, ojalá una primaria amplia, y si esa primaria amplia la gana Evelyn Matei, por supuesto que Renovación Nacional, como es su cultura, va a estar completamente convencido detrás de ella. Ahora, respecto a la segunda vuelta, dejo de hacer un comentario. Mira, se ha dicho que en el caso de los gobernadores regionales, como hay segunda vuelta, es aconsejable llegar con dos candidatos a la primera vuelta. Eso es un error enorme. Y es un error enorme, porque primero la distancia que va a haber entre el candidato oficialista que gana la primera vuelta y pasa a segunda, y los de oposición va a ser tal que después no se va a poder corregir. Entonces yo aliento a las directivas que no se compren esa tesis. Hay que llegar con candidato único de oposición en las elecciones de gobernador regional. El diputado le convino varias temporadas. Reforma de pensiones. ¿No le parece razonable llegar a un acuerdo hoy día en condiciones que va a ser un acuerdo que a nadie le va a satisfacer completamente, en lugar de volver a postergar este problema que le va a rebotar al eventual gobierno de derecha, si la derecha ganara la presidencial, digamos, y este sería un problema que tendríamos el 12 de marzo del 2026 y enterito, por no haberlo resuelto ahora, que ya es la tercera o cuarta intentona, digamos, o usted dice 6-0 nada, lo que evidentemente es una humillación para el gobierno y eso no va a ocurrir, digamos. No, a ver, a mí me pasa que primero, a mí me carga esta cosa maniquea que a veces tratan de instalar de que hay gente que está a favor de mejorar las pensiones y gente en contra. Eso no es así, yo creo que tenemos miradas distintas sobre el punto, evacuado. En dos terceras partes de la reforma estamos de acuerdo y eso es importante ponerlo de relieve. En donde estamos topando es qué hacemos con los puntos de cotización adicional y si esos contribuyen o no contribuyen a la mejora de las pensiones hoy día. Si seguimos en la lógica de los blancos y negros no hay ni una posibilidad. Yo lo que observo, con buenos ojos, del intercambio que se ha producido entre Bernardo Fonten y el ministro Marcel, que quiero desclasificar algo, en una conversación privada, que ahora hago pública porque me lo autorizaron, que tuvimos con la ministra Jari, con el ministro Marcel, el presidente de mi partido, Rodrigo Galilea, le planteó exactamente esto. ¿Por qué no pensamos que algunos de los puntos funcionen como un crédito que el Estado le da a los cotizantes con un bono de compensación? Y además otro elemento que podría ser interesante, Daniel, que es que los puntos adquieran naturalezas distintas con el paso del tiempo, que al principio sean algo así como un préstamo y después pasen a ser ahorro previsional. Bueno, si el gobierno está abierto y me alegró de escuchar al ministro Marcel que recogió lo de Bernardo Fonten, abrir ese tipo de conversación, yo creo que hay espacio. Si seguimos la lógica del ahorro personal y el seguro social, Yo creo que hay un espacio para un acuerdo real. Yo creo que sí. Y más que un acuerdo real, lo importante es un buen acuerdo para mejorar las pensiones. Porque al final, mi disputa en buena fe, con la ministra Jara siempre era, pero ministra, si usted sabe perfectamente que el seguro social, que en realidad es una forma de sistema de reparto, no es viable, no tiene apoyo ciudadano y además no es sostenible en el tiempo. Diputado, busquemos un buen acuerdo. Tengo una duda porque en la entrevista que le hace hoy día Paula Catena en la tercera y Gloria Faúndez a Evelyn Matei, quiero entender si en un próximo eventual gobierno de Chile Vamos, si es que no se soluciona el tema previsional, ¿va a ser prioridad o no? Y se lo pregunto porque, y esta tercera vez que en una entrevista se lo escucho a Evelyn Matei, dice, ¿le parecería más cómodo que este gobierno cierre ciertos temas que están abiertos? Por ejemplo, la reforma previsional y dice, uno ve una, dos, tres, cuatro encuestas y las tres prioridades están clarísimas. Dentro de ellas no está la condonación del CAE ni una reforma previsional. Sí estaba hace cuatro o cinco años atrás. Entonces, quisiera entender si es que no se soluciona ahora, ¿va a ser prioridad o ya no va a ser prioridad el tema previsional? O sea, yo creo que las prioridades ciudadanas han cambiado, pero eso no hace que el tema previsional, en mi opinión, tiene que quedar resuelto en este gobierno. Ya. Eso sería lo que yo haría. Y si no, pasa el otro y hay que resolverlo en el otro gobierno. O sea, hay que resolverlo lo antes posible porque es un hecho que tenemos pensiones que están por debajo de lo que uno querría. ¿Está usted dispuesto a algún tipo de condonación focalizada, como acaba de decirnos Sebastián Sichel, que sí está dispuesto a algún tipo de condonación focalizada? ¿Estaría dispuesto usted? ¿Sabes lo que me pasa? Que yo, a propósito del CAE, y quizás con esa sinceridad que la caracteriza, cuando la presidenta del Partido Socialista dice que es un ofertón electoral, lo que subyace esa frase son tres cosas. La primera es que ella se da cuenta que esto es inviable. Y es importante que lo digamos. Yo le estoy preguntando una condonación focalizada. Sí, voy a aterrizar allá. Lo segundo es que yo creo que lo que hay detrás y también sería interesante analizarlo es por qué ella dice una cosa así. Y yo tengo la sensación que el Partido Socialista está medio cabreado de que lo hagan concursar por el 30% de apoyo al presidente. O sea, dice, oye, perdón, pero este tipo de propuestas nos tiran para la izquierda y yo al menos todavía me siento capaz de concursar por el 50%. Ahora, dicho eso, yo creo que reconociendo, Mónica, que la condonación universal es inviable, yo creo que más que hablar en términos de condonación, yo creo que nosotros debiésemos revivir el proyecto del 2018 que hablaba de un sistema integral de financiamiento solidario que terminaba con esta duplicidad entre el Fondo Solidario y el CAE y que generaba condiciones favorables para los deudores del CAE. Eso, por lo menos para mí... Condonación no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mire, a mí la palabra condonación supone dejar sin efecto deudas que usted ha contraído y eso al que las ha pagado con su esfuerzo, claro que le parece un poquito de decisión. Te apoyó a Sastián Sichel y en el programa de gobierno en el punto 2.8.5 decía que para los estudiantes que hayan egresado desertado y que tengan muy bajas rentas crearemos un mecanismo de exención de pagos y o condonación de deuda que sea socialmente justo y responsable. Extenderemos este mecanismo a los actuales deudores CAE. O sea, ustedes apoyaban un candidato y un programa que planteaba una condonación focalizada al CAE. Es que yo creo que... No universal. Es que eso no está muy lejos, Mónica, de lo que ya planteó el gobierno anterior del 2018. Es que yo no le llamaría a condonación. Pero si le llamaron así en su programa de gobierno. Está bien, bueno, está bien. Pero lo que yo quiero decirle es lo siguiente. Dejar sin efecto a aquel que ha contraído una deuda básicamente violenta a aquel que la ha pagado a buen esfuerzo. Entonces, yo creo... No haría nada propuesto esto entonces. Yo creo... Bueno, está bien. Yo creo, Mónica, que los centrales, cómo hacemos para empatizando con el sentir de muchos estudiantes que hoy día sufren las deudas del CAE al mismo tiempo hacer algo viable porque cuando usted propone algo inviable juega con las expectativas de esa gente que creo que es lo que aquí se ha hecho. Y en tercer lugar, cómo empatizamos con aquellos que se han esforzado por sacarlo adelante. Nos queda muy poco tiempo, diputado, pero se nos puede decir algo breve sobre cómo ver la reforma del sistema político que conversamos mucho de esto durante una semana, después se olvidó y lo que uno percibe es que si no se hace pronto después la política, la dinámica política no lo va a permitir. ¿Cómo ve esa reforma hoy día? Yo no te cuento. Partió como caballo inglés, dice. Claro, partió como caballo inglés y hoy día va como... Mire, me trae recuerdos del acuerdo por Chile que agonizó en un minuto y después salió a la luz. Yo soy optimista, yo creo que somos conscientes, a diferencia de lo que decía el alcalde Char, que le faltan partidos, yo creo que a Chile le sobran partidos en el Congreso y por lo tanto yo creo que jugársela por terminar con la fragmentación política es fundamental. Ahora, sí me preocupa una cosa, me preocupa... ¿Cuál viable lo ve hoy día? Es que depende de las voluntades de los actores, Daniel, porque mira... ¿Cómo ve las voluntades? A mí me preocupa, a mí desde la duda del presidente he visto que se ha enfriado la iniciativa por parte del gobierno, cosa que me confirma hoy día en la mañana el ministro Lizalde cuando dice que ellos son como facilitadores. Yo le diría que él no es facilitador, él lo que tiene que propiciar. Si el gobierno estima que es algo importante es empujar esto, porque él no es alguien inocuo o asesor externo, digamos. Entonces, yo creo que ojalá el presidente Boric, como estuvo convencido en algún minuto y el ministro Lizalde, como estuvo convencido él y él como gobierno, faciliten los términos para que saquemos adelante eso, porque al final, a ver, digamos las cosas como son, hay un temor en el Partido Comunista por estar por debajo del umbral. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a impedir terminar con la fermentación política en Chile para darle el gusto al Partido Comunista o vamos a ser capaces de entender que incluso teniendo que tener más esfuerzo y mira, el caso de Bópoli, por ejemplo, Bópoli es muy probable que dejaría de existir. Bueno, ¿qué es lo que importa al final? ¿lo que le hace bien a Chile o lo que hace a su interés particular? Esa va a ser la cuña de mañana. Yo creo que Bópoli va a dejar de existir. Diego Echalpa. O sea, yo quiero ser súper franco y eso lo han dicho ellos mismos. Bópoli es consciente que con un umbral de un 4, de un 5% es posible que Bópoli no siga y lo valioso y lo valioso es que lo impulsen. Yo creo que eso tiene un valor enorme pero al mismo tiempo en materia de reforma al sistema político uno de los grandes impulsores de la idea fue Rodrigo Galilea y muy alineado además con el senador Durresti cuando el senador Durresti intentó apurar el tranco en esto y sucede que en Reunión Nacional por lo que se publicó en los diarios usted comprende que yo tengo muy pocas fuentes en Reunión Nacional salvo la de poder conversar con usted Yo tengo algunas más Ya Se informó por los diarios de que en la interna de Reunión Nacional se produjo un lío Por lo tanto este es un problema que no solamente está en el oficialismo es un problema que está un poquito en todas partes porque hay demasiados incumbentes en esto hay demasiadas partes interesadas Mira, yo te agradezco la pregunta porque me trajo la memoria cuando me dijeron que había mucho ruido en Renovación Nacional con el Acuerdo por Chile No me acuerdo el porcentaje pero de los 24 diputados corríjanme porque puedo equivocarme pero 20 de 24 votaron a favor del Acuerdo por Chile Yo creo que aquí sucede algo similar Es posible que algunos colegas tengan algunas dudas y yo los entiendo porque estamos recién empezando la conversación pero yo no tengo ninguna duda Alfredo que la inmensa mayoría sino la totalidad de los diputados de la renovación nacional si el presidente del partido se compromete van a apoyar la reforma al sistema político Esa la vamos a dejar aquí Anote La vamos a dejar aquí Ya, listo y firma Oye, no si te digo lo siguiente A ver yo pienso que yo pienso yo pienso eso ahí lo pasa Fernando los que vivimos la vida parlamentaria nos damos cuenta que un partido que un congreso fragmentado en 26 partidos es insufrible para cualquier gobierno 26 vamos creo y además tú tienes otra cosa que es muy compleja que es que no tienes un mínimo un mínimo de capacidad de diálogo gobierno-oposición y eso es imposible cualquier gobierno Diego muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a usted Fernando Buenas noches diputados Hacemos una pausa y volvemos con los minutos de confianza